Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta semana te propongo hacer tres anillos, anillos muy facilitos con alambre Algunos ya me los habéis visto en algunos vídeos y me habéis dicho Oye, ese anillo no le conozco Bueno, pues aquí están, espero que os gusten mucho Los he hecho con alambre de latón y la verdad que no tienen mucha complicación Solo que practiques un poquito Bueno, pues aquí están, espero que os gusten mucho Bueno, y también puedes usar el alambre que más te guste, que no tiene que ser de latón Para el primero tienes que cortar un trozo de alambre generoso Por lo menos dos veces y media la medida de tu dedo Y vas a meter los avalorios Vas a doblar uno de los extremitos hacia un lado, así Y el otro extremo hacia el otro lado Ahora busca un objeto cilíndrico, en mi caso ya sabes, el bote de rímel Y vas a rodear cada uno de los lados, así, de ese objeto Para darle forma, la forma de tu dedo Ahora con los alicates de punta redondita Vas a hacer un gancho, un gancho pequeñito Tienes que hacerlo en los dos lados Y ahora mira muy bien, tienes que hacer este enganche Desengancharlo, pues en esa parte más planita del anillo Apriétalo bien, porque si no se te va a salir Si necesitas escortar algo, corta Y ves, pues con esto ya tendrías el anillo hecho Si se te deforma un poquito, pues le vuelves a dar forma Metiéndolo en el objeto cilíndrico Y ya está Para el segundo también necesitas un trocito generoso de alambre Y lo tienes que enrollar alrededor de tu objeto cilíndrico Ahora con los alicates de punta redonda Vas a hacer un loop Un arito Y vas a hacer otro arito en el otro lado Así es como te queda Y ahora sujetando muy bien esos aritos juntos Tienes que enrollar esos extremos alrededor del propio anillo Utiliza pues tus alicates Si ves que con ello te puedes ayudar un poquito Si utilizas el latón como yo, es durito Así que yo te recomiendo los alicates casi para todo Corta el exceso que tengas Y mete bien ese piquito Para que no te haga daño Tienes que volver a enrollar el otro extremo Recuerda que tenemos en el otro lado Pues otro cable suelto Tienes que hacerlo de la misma manera Enróllalo la misma vez Para que te quede a lo más imátrico posible Y ahora con un trocito de alambre más finito Pues lo vas a meter por uno de los aritos Por la parte de arriba Y lo vas a sacar por la parte de abajo del otro arito Así se nos queda sujeto Y aquí tienes que meter las bolitas que más te gusten Y que te quepan en esos aritos que hemos hecho Eso es importante Y ya pues solo te queda enrollar un poquito ese alambre finito Para que te quede en sujetas Intenta que este enrollado te quede bonito Sé que lo digo muchas veces Pero es que en nuestros trabajos Pues nos gusta la perfección Y esto es muy importante Y cuenta las vueltas que le das al alambre Para que luego en el otro lado te quede igual Porque lógicamente Aunque yo solamente te muestre un lado Para no aburrirte Tienes que enrollarlo en los dos laditos Mete también esos piquitos ¿Vale? Que no te vayas a hacer daño Y para el último Necesitas un trozo más pequeñito de latón Pues la medida de tu dedo Y dos o tres centímetros más Y fíjate Vas a meter un apalorio En cada uno de esos extremos Yo he metido uno rosa y uno turquesa Mi color favorito Y ahora mira Tienes que doblar en ángulo de 90 grados Cada uno de los extremos Justo donde terminan los apalorios Para que te quede justo Y ahora con cuidado de no deformar Ese ángulo que hemos hecho Tienes que enrollar el alambre Alrededor de lo que sería la base de nuestro anillo Recuerda Ayúdate de los alicates Si ves que lo necesitas Y si crees que lo haces mejor con los dedos Pues con los dedos Pero lo importante Es que no destroces esa forma tan bonita Que hemos hecho de cuadrado Porque la verdad es que al tirar fuerte Pues sí que se puede deformar Pero bueno Tú ten cuidado Que estoy segura que lo vas a hacer súper bien Corta los excesos Mete bien esos piquitos Y ya lo tendrías hecho La verdad que este es bastante facilito ¿Verdad? Que no te vayas todavía Déjame un comentario Diciéndome cuál te gusta más Y si te ha gustado el vídeo Déjame un súper like Suscríbete Si es que no lo has hecho todavía Y recuerda darle a la campanita Y así no te perderás nunca nada Y qué más decirte Que te mando un abrazo de oso Allá donde te encuentres Y recuerda Nos vemos el sábado que viene En un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!